Les decía en oportunidades anteriores que uno en el devenir de entre nosotros va encontrándose con seres humanos que han hecho historia, aunque es muy joven, que han hecho historia en nuestra comunidad y que la encontramos haciendo un trayecto importante dentro de lo que la familia ya lo indicaba y ella también siendo una niña. Bueno, muchísimas gracias Julieta por estar entre nosotros, es un honor y bienvenida a esta primera instancia de diálogo. Gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta, porque gracias a vos se transmiten cosas que uno no tiene posibilidad por sí mismo. Bueno, va a haber muchas cosas por charlar. María Julieta Vicentín es profesora de piano de la Universidad Nacional del Litoral, es especialista, tiene su especialidad en piano, la orientación en piano, es concertista y actualmente está como profesora del nivel terciario en la escuela, en la denominada Escuela de Arte de la Ciudad de Reconquista. Así que Julieta, muy bienvenida y gracias a Dios que te encontré en la vida para poder disfrutar de tu presencia y contarle a la gente que tenemos nada más ni nada menos que una concertista viviendo en nuestra comunidad y trabajando en otro lugar que no es Villocampo, que es un poquito lo doloroso, pero no importa, siempre cuando uno es feliz haciendo lo que le gusta, el lugar a veces no es tan trascendente. O sí, no sé. Claro, sí, no, en realidad también estamos al servicio de toda la zona porque, o sea, los alumnos que yo tengo en Reconquista son de Villocampo, de Las Toscas, o sea que en cierto modo... De alguna manera... Estamos. Estás cobijando, soy chico. ¿Tu rol dentro del Instituto Superior es dar clases de piano? Claro, yo tengo las horas de piano. En el profesorado y en el nivelador son dos años y siempre doy hora individual, o sea, tienen una hora individual de instrumento. ¿Individual qué quiere decir? ¿Que cada alumno está con vos? Sí. Ah. Yo por suerte tengo la posibilidad de poder organizarlos en una hora reloj o como mínimo 40 minutos por alumno. Por ejemplo, guitarra, no sé, no sé por qué guitarra siempre tiene más alumnos, pero bueno, yo sí puedo organizarlos en 40 o una hora. Ajá. ¿Qué es el nivelador? Nivelador es una formación anterior a la carrera que la pueden hacer antes de terminar quinto año, donde ya reciben formación básica de música. Claro, ya académica sobre la especialidad. Eligen un instrumento, en este caso yo doy piano, y bueno, el que elige continuar, sigue el profesorado de música. Claro. ¿El profesorado de música contiene todos los instrumentos o la mayoría de los instrumentos? Claro, como es profesorado de música, los instrumentos están apuntalados a cubrir la parte melódico-armónica, o sea, un instrumento armónico, ¿qué es? Que yo pueda tocar, para que entiendan en palabras simples. Perfecto. Melodía y acompañarse. Entonces tenemos guitarra y piano como base. Pero se incluyó violín, se incluyó ahora hace poquito flauta traversa, hacen cuartetos de flautas dulces, o sea, ahí... En todo estarás metido en poquito porque todo sabés hacerlo. Sí, por mí estaría en todo. Por mí estaría en todo. O sea, de hecho en la facultad también me tocó hacerlo, así que si tengo que hacerlo, ahí estoy. Julieta, volvamos un poquito hacia atrás y pensá en tu trayectoria. Yo recuerdo cuando iniciamos el coro, aquellos atrevidos, que después me fui porque sabía que la voz no me daba, era muy pequeñita y ya estabas ayudando allí. ¿Cómo empezaste a colaborar y después fuiste coreuta? Pero ¿cómo colaborabas y seguiste colaborando hasta el final de los días del coro dirigido por Cristina de Fabro de Vicentín? Y creo que es el amor por la música. O sea, está en tu familia, en la gente que te rodea. O sea, yo nací, o sea, mi mamá estudiaba profesora de música cuando estaba embarazada de nosotros, de Laura y de mí. Y entonces yo creo que eso uno ya te lleva. Claro, claro. Y bueno, y a su vez la cuestión concreta, es decir, ¿hacía falta quien acompaña con un instrumento? Bueno, yo estoy, ¿hacía falta una percusión? Venga, yo toco el bombo. Se hizo la misa criolla y el Gloria ese tenía que tener el charango porque era el acompañamiento muy, muy así, muy particular. Y bueno, y compramos un charango, mi papá compró un charango y yo aprendí los acordes básicos y así, o sea. ¡Qué maravilla! Algo que me puede. O sea, yo tenía que buscarle la vuelta y algo tenía que salir. Eso de buscarle la vuelta es encontrar... Sacar sonido, sacar sonido. Sacar sonido de los instrumentos. Aunque sea de la manera más sencilla. Sí. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, en el caso del charango, yo no, no me, no, jamás llegué a ser profesional en ningún instrumento de cuerda, pero había que sacarle sonido para que acompañe como se merecía, como tenía que ser. O sea, yo trataba de esforzarme a hacer lo mejor posible porque tenía que tener ese ingrediente especial en ese caso. No, pero hay que sentirlo y saberlo porque bueno, vos sos concertista, pero que el charango, que la guitarra, que el bombo, que los otros sonidos, que las... ¿Cómo es? ¿Lo español? Las castañuelas. Las castañuelas, todo eso. Sí, sí. El sonido y el silencio, ¿no? Después, por ejemplo, otro detalle que muy... De encarar sin saber nada de música, o sea, de estudio de la música, cuando hacíamos nuestros arreglos. El nono gringo, que yo estoy segura que muchos se acuerdan del nono gringo que cantaba el coro de niños, teníamos un cassette que cantaban, el nono gringo, pero no tenía voces. Entonces, nosotras armamos, mamá, mis hermanas, yo, armamos la segunda voz, la tercera voz y bueno, así surgieron las voces para cantarlo. O sea, no conseguimos una partitura para hacer la... Fueron haciendo la partitura en familia. Fueron haciendo nosotros, sí. Qué lindo. Julieta, el concierto, ¿qué fue ese momento cuando te estabas recibiendo? Yo en realidad lamento muchísimo no haberme grabado, porque uno siempre espera, después va a ser mejor, después va a haber un momento especial donde ese sí, lo grabo y lo guardo. O sea, nunca... Tengo una sola filmación que yo te la acerco, fue el primer concierto y no tengo más grabaciones. De lo que yo toqué como solista. ¿Qué se siente sin tu corcentista? Yo siempre tuve muchos nervios, nunca llegué a relajarme, decir disfruto, porque es un momento muy especial. O sea, no es lo mismo acompañar a un grupo que estar allá adelante, sola, mostrando. O sea, el problema acá con la música es que en tiempo, en el momento, ya. O sea, no hay corrección. Claro. Va transcurriendo en el momento, entonces no hay paso a la equivocación. Entonces ese es el miedo que por ahí yo siempre tuve. Entonces es una mezcla... Pero también era muy jovencita. Claro, es una mezcla de emoción por lo que estás haciendo, pero muchos nervios. La verdad que muchos nervios. Qué lindo sería reflotar todo eso y formar algún cuarteto, terceto, no sé cómo se dice. Y bueno, vos como concertista acompañada por otros instrumentos, así como está la banda. O sea, estás muy ocupada en Reconquista como para acceder acá, algo así. La cuestión principal en mí, con el piano, es concretamente el instrumento en condiciones. Porque no te olvides que trasladar un piano significa reafinarlo, o sea, al moverlo hay que afinarlo de nuevo, por ejemplo. Un piano en condiciones, a ver dónde conseguimos un piano en condiciones. Y tiene que estar en el lugar exacto y quieto allí. Claro, sí. A su vez es un instrumento muy pesado. Bueno, en algún futuro esperemos que Ocampo tenga ese lugar que están preparando, que es el Arno. Y que, bueno, que tenga su piano, que tenga todas las cosas para que el arte, en todas sus manifestaciones, sean expresadas allí, ¿no? En un año, yo creo que fue el mismo año que tengo esa filmación, yo invité a una compañera mía que estudiaba canto. Y yo, Elías Carpín, me prestó su piano. Que fuimos a ver. Claro, bueno, en la escuela técnica. Esa fue la única vez que yo, yo como concertista, después, bueno, con el coro acompañando. Pero allí de eso no tenés filmación. De eso no tengo filmación. Creo que una grabación en cinta. En sonido. Sí, me parece que sí que la única. Y bueno, pero desde niña, trayectoria al fin, hoy, profesora de música en un nivel superior. ¿Qué es la música para todo aquel televidente que tenga esa inclinación y que no sepa que tiene la posibilidad mañana de poder ser un profesional de la música teniendo tan cerca una escuela superior? ¿Cómo se puede definir la música? Yo creo que a mí me preocupa que se pierda la música en la educación. Porque estamos rodeados de música. No puede no haber un espacio en la educación. Y tiene que tener un espacio, o sea, yo creo que ella es mucha pretensión, pero tiene que tener un lugar primordial en la educación. Y se está perdiendo. Se está perdiendo. Estamos rodeados de música. ¿Y el nivel medio se está perdiendo? Sí, sí. Creo que yo no quiero equivocarme. Yo no estoy trabajando en ese nivel en la actualidad. Pero tengo entendido que solamente en un año tienen una hora de música. Qué raro, porque la nueva ley de educación habla del arte en todas sus manifestaciones, a no ser que en la provincia hayan cambiado algunas cuestiones. Y, bueno, te interrumpí. Esa música, ¿cómo se la siente? ¿Cómo se la vive? ¿Qué es lo que una persona puede decir? ¡Ay, me lleva la música! Algunas personas cantan y son felices. Claro. Cantando solos, quizás. Es para todos. Es para todos la música. Porque vos decías hace un ratito, yo no sirvo para cantar. Yo creo que todos, todos tienen algo dentro que es, o sea, algo de la música todos tienen. Es mentira que no podés cantar, que no servís para tocar un instrumento. Es cuestión de proponérselo, quizás sí de la mano de alguien que ya tiene conocimientos, pero yo creo que todos podemos sacar algo. Todas las personas tienen algo de música dentro. Sí, está en la voz musical, en la nueva voz, el ritmo. El ritmo. Ponerle a la poesía un ritmo. Es que todos, o sea, estamos rodeados de la música. Prendés la radio, me despierto y te daré una canción, silbo una canción, escucho música en la tele, en una película. Estamos rodeados. Los sonidos de los pájaros. Todo, todo. Sí, sí, sí. Es verdad, Julieta. Por eso. Bueno, qué sé yo, ¿tenemos tiempo para seguir dialogando en otras oportunidades? Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hacer una primera presentación. Vamos a mostrar las imágenes que trajiste para recordarte cuando eras pequeña y aún hoy. Y bueno, agradecer tu presencia. Si querés decirnos algo más que a mí por allí puede escaparseme respecto a la música, al proyecto, a la forma de vida, lo que quieras, estás para eso acá. Bueno, yo los invito a mis alumnos, porque tengo alumnos de acá de Villa Ocampo, que me ayuden en esa lucha de que no se pierda la música, que se haga música y que siempre esté ese espacio para expresarse, porque no puede, no puede no haber música y repito, mucho menos que falte en la educación. En la educación media, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo pido a los responsables institucionales de Villa Ocampo que no se olviden que tenemos una corsetista en nuestra localidad y es María Julieta Vicentín. Muchas gracias por habernos. Gracias, Beatriz. Cerramos este instante entre nosotros. Cerramos este instante entre nosotros.